Opresor, fuerte, valiente y dominante. Le gustaba eructar fuertemente e invadir espacios ajenos. A pesar de ser todo un hombre, común y corriente, Gerardo no aceptaba estar completo. Liberador, atento, sensible y melancólico. Se emocionaba al notar pequeños detalles en su vida. Le gustaba cuidarse y ser cuidado. Él era el mayor defecto de Gerardo. ¡Cállate! ¡Cállate! Gerardo llevaba tan solo cinco días de luto. Cuando decidido, salió a mostrar su ahora completa umbrilla al mundo. Mira nada más, ¿qué andas haciendo por aquí? No me digas que viniste a verme. Ay, Gerardo, ¿qué te habrá pasado para que seas así? Oye, ¿qué dices? Estoy aquí. Todo por quedarse de más en el juego. Pero él era un buen hombre. No me digas. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Gracias por ver el video.